En este video especial, veremos todos los niveles de poder del Titán Teveman, el último Titán en aparecer y uno de los más poderosos entre los tres. ¿Cuál sería su máximo poder? Es momento de saberlo. Comenzamos por el prototipo del Titán Teveman. En este caso, aún no estaría equipado con su traje especial y diversas armas de combate, aunque sí tendría el núcleo que alimenta todo su cuerpo. Este es el primer Teveman que aparece en la serie. Él se caracteriza por tener armas en su espalda, un núcleo más poderoso y su habilidad especial es la de lanzar varios videos desde su televisor gigante, capaces de aturdir fuertemente a sus enemigos. La primera actualización aparece cuando los Speakers se unen a su cuerpo, formando así al conocido Titán Teveman. Con esto repotenciaría todo el poder de sus videos. Vemos una forma alternativa del Titán Teveman, esta vez teniendo tres televisores grandes, repotenciando sus ataques audiovisuales. Tenemos a la Titán Tevewoman. Ella tendría las mismas habilidades que su contraparte masculina, pero añadiendo unas cámaras en sus hombros y unos láseres en sus brazos. En otro universo, el G-Man infectaría el cuerpo del Titán Teveman, provocando que G-Man obtenga sus poderes de videos de control mental. Esta es otra variante de la Titán Tevewoman, esta vez teniendo varios televisores en su espalda, lo que repotenciaría sus poderes de control mental mediante videos. Esta Titán Tevewoman se especializa en el ataque cuerpo a cuerpo, por eso mismo tendrá unas garras poderosas en sus manos. Una pareja canon en la historia posiblemente sea la de Titán Tevewoman y Titán Teveman, aunque se presume que Titán Teveman no estaría interesado en ella. Vemos la evolución del Titán Teveman, esta vez teniendo un cuerpo más musculoso. Junto a varios televisores en su espalda, él puede flotar y volar libremente. Estos televisores se unirían a un cuerpo gigante, recordándonos el diseño original de Titán Teveman. Vemos al Titán Teveman más actualizado oficialmente. Al parecer, el Titán Camarman le prestaría su mazo, cambiando parte del cuerpo del Teveman, y él atacaría siempre con su rostro característico. Tenemos al Titán Home Theater. Este personaje nace cuando el mazo del Titán Camarman se funde con su cuerpo, ahora también poseyendo una defensa poderosa. Esta unión crearían a los titanes más emblemáticos. Vemos al Neotitán Teveman. Este personaje pertenece a otro universo, en donde es capaz de viajar a otras dimensiones, mediante su cabeza de televisor. Este es el Dark Titán Teveman. Este personaje colosal nace cuando los Computer Man le prestan parte de sus poderes. Este Titán se caracteriza por tener unos cuernos enormes, capaces de conectarse al Internet de todo el planeta. Su habilidad especial es hackear su propio cuerpo para aumentar su fuerza. Vemos al Titán Teveman, Mecha. Este personaje fue fundido con partes de los Skibidi Toilets. Esto sucede cuando es parasitado por un Skibidi. Por un breve tiempo, atacaría a los aliados, y los demás titanes lo deberán de detener. Este es un Titán Teveman unido con varias partes de los aliados. Ahora es capaz de aguantar más partes en su cuerpo. El entrenamiento de llevar muchos speakers y televisores hacen que su cuerpo se acostumbre y eleve su poder muscular. Tenemos a la Titana Teveman actualizada. Al parecer, ella también sería sobrecargada con muchas partes de la alianza, elevando sus habilidades especiales. Vemos al Titán Teveman conectado con muchas partes diferentes. Todos estos se fundirían para crear un diseño original, en donde tendrían varios televisores en su cabeza. Él se movería muy lento, pero tendría un ataque y velocidades colosales. Este es el Neo-Titán Teveman. Su poder es abrumador, ya que puede lanzar unos láseres morados, combinados con su poder potente de control mental. Esta Titana Teveman llega a un estado ascendido cuando comprende sus poderes, ahora siendo capaz de desplazarse con más velocidad. En el futuro, existiría un Titán Teveman con nanotecnología. Su poder sería complejo, ya que puede cambiar a cualquier forma, pero conservando su cabeza de televisor. Esta es una fusión entre los tres Titanes, pero con el liderazgo del Teveman. Ahora los poderes de este televisor son capaces de irradiar un video rojo, que destruye automáticamente a cientos de esquívidis a la vez. Vemos que la fusión entre los Titanes se adaptaría para mejorar sus poderes. En el liderazgo, estaría el Teveman y Cameraman, manejando a la perfección unas garras muy poderosas en sus manos. Esta sería la forma ascendida de aquella fusión. Un poder de un aura morado, emergería de este cuerpo muy gigantesco. Tenemos a la Titana Teveman con nanotecnología. Ella sería casi inmortal, siendo capaz de crear varios televisores con su nanotecnología en su espalda. Vemos al Titán Teveman perfecto. Él estaría cargado de varios televisores en su cabeza, pudiendo lanzar un ataque final infinito. Se dice que fue capaz de destruir a varios esquívidis del planeta Tierra. Este Titán Teveman presenta poderes de los Computer Man. Por eso mismo, ambos pertenecerían a dos especies. Él es capaz de hackear la realidad de cierta manera, aunque sin poder tocar a los dioses. Vemos a la Titán Teveman God, la versión divina y poderosa del personaje. Ella puede cargar toda una galaxia con su mano, pudiendo transmitir cualquier control mental hacia varias partes del universo. Tenemos al Titán Teveman God, uno de los dioses más poderosos de la Alianza. Él suele administrar un universo entero y ayudar a su especie en los Teveman. Este Titán Teveman God, para poder administrar más universos, fue capaz de encerrar varios de estos en sus televisores de bolsillo. Por eso mismo, tendría ahora más poder. Titán Teveman God se cargaría de más universos, subiendo sus fuerzas colosalmente. Él haría todo esto para encontrar más esquívidis malignos del multiverso. Como uno de los dioses más formidables y completos que existen, tenemos la fusión de los tres aliados, siendo liderados por el Teveman. Muchos piensan que este ser podría ser el dios más poderoso de todos. Él ha reiniciado el universo tantas veces, que posiblemente este personaje haya existido desde el inicio de los tiempos. Y vela por la seguridad de los Teveman y sus aliados. Estos fueron todos los niveles de poder del Titán Teveman, una de las tantas figuras exponentes entre los titanes y los aliados. Averiguar toda esta vasta información me ha costado cientos de años de mi existencia, así que espero que les haya agradado. Ya saben qué hacer, cracks. Suscríbanse para mejorar el canal. Dejen su pulgar arriba, porque a YouTube le gusta bastante. Comenten qué les pareció el video, si les gustó o no. Doy corazones a todos y contesto a varios. Compartan también este video con sus amigos, enemigos, compañeros de trabajo, escuela, kinder, universidad, etc. Y si quieren salir al final de los videos, pueden convertirse en miembros honorarios. Acá están todos los miembros. Muchas gracias. Gracias a ellos podemos existir. Un gran saludo a todos. En fin, amiguitos, les ha hablado el Dreiser, su compañero de toda la vida existente. Y recuerden que tengo un canal secundario, que está el link en la descripción. El canal es de JobTuber, y ahí subo videos random, otaku, muy seguido. Así que por favor visítenlo. Ahora sí me despido. Adiós para siempre gente de internet, que posiblemente jamás conozcan mi triste y alegre vida, de JobTuber genérico, que solo sube niveles de poder. Adiós, un abrazo a la distancia, y no se porten mal. Adiós para siempre, bye. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil